Vamos a cambiar de tema ahora, nos vamos a comunicar con Miguel Cabatorta, quien integra el CIRCOM, el Círculo de Comunicadores Institucionales, porque están haciendo una invitación muy importante para una jornada de actualización profesional. ¿Cómo estás Miguel? Buen día. Hola Andrés, buen día. ¿Cómo les va? Muchas gracias por el contacto. Miguel, ¿de qué se tratan estas nuevas jornadas de actualización profesional? Pues es que inicialmente me quedaba pensando en lo que exponía Alfredo y anotaba el valor que tiene la información que las organizaciones compartimos con nuestros públicos, a los efectos del cumplimiento de cuestiones legales, como en este caso, pero también para poner en común lo referido a objetivos, valores, sueños, expectativas, todo lo que tenga que ver con la administración de la información y los procesos comunicativos. Como bien indicabas Andrés recién, el CIRCOM, el Círculo de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas de Córdoba, que está cumpliendo 15 años en este 2021, invita a la edición número 12 de lo que hemos dado en llamar la jornada de actualización profesional. Un espacio de encuentro de la academia, de las aulas y de los espacios laborales y los profesionales para compartir lo último en relación a temas de interés, a herramientas y a competencias, porque entendemos que la capacitación en el desempeño organizacional siempre es importante para jerarquizar la profesión. En esta edición, la jornada que cuenta con el acompañamiento de difusión de los SRT ha tenido dos instancias, el pasado jueves y este jueves. Mañana, por la mañana, en un formato híbrido, a línea con la nueva normalidad, con un grupo que lo va a poder seguir de manera presencial en el aula mayor de la Universidad Blas Pascal y también abierto y gratuito por internet, por YouTube, para que la comunidad profesional pueda tomar nota de estos temas que entendemos son valiosos en el vínculo de todas las organizaciones con su público. Miguel, entonces está hecha la invitación para cualquier tipo de organización, empresa, institución que se puedan inscribir a este formato híbrido, como bien mencionás, que va a tener un lado presencial en la UBP, en la Universidad Blas Pascal, pero por otro lado, un lado gratuito de acceso por Zoom, que es la nueva modalidad, sin duda, que llegó para quedarse. Así es, así es. Y esta jornada, en esta edición número 12 que organiza CIRCOM, es un servicio gratuito, así que es una invitación abierta a los responsables de comunicación y a los integrantes de equipos de relaciones institucionales y organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, porque como bien indicás, algunas cosas han llegado para quedarse y en este contexto tan marcado por la incertidumbre, la angustia, el temor, bueno, la comunicación se ha reposicionado como una herramienta importante para contener, acompañar, dotar de humanidad, de sensibilidad y de empatía en esta tarea que todas las organizaciones tenemos para generar valor. Valor económico, como indicaba Alfredo recién, pero también valor social, valor cultural y valor ambiental. Por último, ¿cómo puede hacer una persona que integra, como bien mencionás, equipos de comunicación institucional, de relaciones públicas, para anotarse, para participar mañana jueves de esta jornada? La primera jornada fue el jueves pasado y la segunda jornada con la cual completamos esta edición es mañana por la mañana, incluso con un taller que se va a realizar como un bonus adicional sobre temas de inclusión. El tema de mañana es, por un lado, inclusión y por otro lado, la gestión de los datos, la gestión de los datos en el desarrollo de la comunicación de las organizaciones con sus públicos. En la página circom.com.ar, quienes son socios del CIRCOM ya están familiarizados y lo conocen, pero insisto, la invitación está abierta a estudiantes avanzados, a jóvenes profesionales, a gente que ya se desempeña desde hace un tiempo en las relaciones públicas, las relaciones institucionales y la comunicación para acceder de modo gratuito porque este año la hemos concebido, dada la importancia que ha tomado la gestión de la comunicación en este nuevo contexto en un formato sin arancel, gratuito, con acceso para poder participar. Así que les agradecemos mucho el contacto, Andrés, Silvia, invitamos a la comunidad profesional a sumarse porque tenemos la convicción de que en la medida que nos capacitamos mejor, se jerarquiza la profesión y en la medida que hay mejores profesionales, las organizaciones, tanto públicas como privadas, también cumplen su propósito y eso es bueno para la calidad de vida de todos. Miguel, te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias. Abrazo grande, buen mediodía para todos y gracias por el contacto.